un efón ilimitado presenta joseo y rodríguez el puma yo no sé cuál es el secreto del éxito pero sí sé cuál es el secreto del fracaso tratar de complacer a todo el mundo de cualquier manera comenten y vamos a estar los pendientes la brasilera la colombiana la venezolana hay mucho pero y no te da basto compadre como no fui contigo a las cidades te perdiste de esa bueno lamentable la situación que pasó en algún momento con lo de mauricio islas lamentable muy lamentable ya están más tranquilos muchísimo muchísimo salir de ese hoyo casi pierde la vida estaba destrozada te vimos con el oxígeno pues claro que toda la gente que te admiramos que te queremos nos preocupamos no hay cura para eso nunca abandoné porque yo sabía que perdón yo sabía que había un propósito que yo tenía que seguir adelante pues bueno una entrevista más un día más y me da muchísimo gusto porque admiro enormemente como todos mis invitados pero bueno además algunos tienen un sabor muy especial como es él son muchísimos años de carrera de mucho talento mucho talento tanto profesionalmente como humanamente lo que ha logrado pasar en esta vida es tanto de la parte profesional como la parte humana verdaderamente digno de platicar de escuchar hay muchísimos discos canciones recuerdos conciertos actuales te propongo un toque de locura dueño de nada se acuerdan el último adiós agárrense las manos torero bueno más de 40 álbums grabados más de 40 años aquí en miami estamos en miami pero bueno desde directo caracas venezuela originalmente ahora miami y prácticamente todo el mundo jose rodríguez el puma que emoción gracias hermano que emoción no juegues que bien te ves galán y eso con el nudo salí corriendo o quizá me quedo que oye que padre que padre miguel josé luís conocerte poder estar contigo no tenía el gusto de conocerte personalmente pero bueno pues más acompañado toda mi vida con la música con los momentos y además ahora con la inspiración también con lo que ha pasado en en estos últimos años de una cosa este esta es una pregunta básica pero yo creo que hay mucha gente que no la sabe de dónde viene lo del puma de donde salió del puma escritora delia fiallo que acaba de partir del cuerpo hace unos meses se inspiró en la canción de sandro este es mi amigo el puma entonces me invitaron aquí a miami con el productor ella me dijo este es el perfil de personaje está inspirado en la canción de sandro tú vas a ser el puma es un médico que tiene un percance en la ciudad tiene una decepción se interna en una selva en una hacienda se encuentra con un puma lo mata le corta la cabeza lo pone en la sala se le arranca un colmillo se lo pone aquí en el pecho todo el tipo medio salvaje me dijo déjate crecer el pelo el cabello lo más que puedas entonces de ahí surgió porque sandro yo creo que sandro siempre fue el puma pero él escribió a otra tercera persona entonces ella agarró eso creó la psicología del personaje por el título de la canción ese es mi amigo el puma y bueno yo era josé luís rodríguez a secas y después josé luís rodríguez el puma ese apodo nunca se me quitó y gracias a los que no se me quitó la gente que estaba conmigo querían quitarlo porque mano si se queda también si me ha traído buena suerte es un fenómeno ese es mágico ese nombre yo yo trabajo para el puma yo soy josé luís rodríguez que trabaja para el puma es un personaje claro hoy y la gente te dice en la vida diaria la gente de tus amigos la gente cercana te dice josé luís te dice un cariño puma así guau qué padre pues señores está padrísima la entrevista la vamos a pasar increíble y pues vamos a platicar con josé luís rodríguez el puma y lo primero que te quiero preguntar mi querido puma es este tus papás no tu papá josé antonio rodríguez a qué se dedicaba mi padre era comerciante era un buen semental era un buen semental no esperaba que mi mamá saliera de la cuarentena sino que cada año le ponían un hijo un muchacho sí pero acertó muy bien porque hizo seis hembras y seis varones aunque la ocena completa 12 12 hermanos él era de las islas canarias de creo que tenerife era isleño y mi madre de venezuela muy muy india muy muy hermosa y fue compartera en su casa sin anestesia ok todos los 12 hijos que parió como crees wow ya de entrada 12 tener 12 hijos literal hay una película que se llama más barato por docena ustedes real lo hacían totalmente y entonces tu mamá cada año estaba embarazada la dejado tranquila era un tipo bastante fogoso y acertaba donde ponía el ojo donde ponía el ojo ponía la otra parte oye y una cosa y tú tienes ese adn bueno ya pasó bastante ha llovido ha habido varios veranos y eso se va mermando por supuesto el tiempo pero sí yo creo que yo nunca fui una sinceramente un activo sexual de esos que porque el nombre del puma y la música y las novelas de tanta seriedad en mí pues crear un personaje como impenetrable fuerte que la gente le tiene mucho respeto pero yo en el fondo es un tipo que le gusta echar bromas echar chistes me gusta reír ok porque la risa es la risa te afloja por dentro te distiende la risa es como el amor el amor se expande ok entonces el odio el miedo te contraen entonces la risa si flexibiliza muchas cosas muchas cosas pero si esto ahí estuvimos pero no soy tuve sino como tu papá una carrera si yo salí internacionalmente a los 33 años muchos salen a los 10 años a los 12 años pero a mí a los 33 invertí el tiempo haciendo telenovelas en venezuela y yo sabía que algún día iba a salir yo recibía cartas de toda centroamérica y sudamérica y a dediqué mi tiempo a eso sabe por qué porque en venezuela era un mercado muy chico tenía que ser actor locutor cantante productor yo hacía los comerciales para un polvo para lavar a los jingos los jingos los producir la musiquita los comerciales a la producir y los cantaba también o sea que en venezuela tenía que hacer de todo como no le tuve miedo a nada es cierto usamos manera un tractor sí como no qué tractores en mi vida sabe montar caballos y como no qué vas a montar caballo yo pero ahí me di cuenta de que ningún conocimiento es pérdida que todo conocimiento para esta profesión es indispensable claro o sea que ahí pasé mi vida en venezuela haciéndolo verla cantando haciendo jingles animando programas de televisión faltaba alguien tú lo quieres hacer como no yo lo hago lo hago y como de sinceramente no le tuve temporada nada pues de eso porque el el espectáculo el show business es mi vida claro que estaba leyendo te has puesto muy pocas veces borracho en la un par de veces un par de veces para saber cómo era y qué tal cómo te fue horrible sí horrible vomité todo me daba vueltas es más fue cuando aprendí también a fumar ok yo asistía a esos cines de pueblo sin techo con unos banquitos y por supuesto que hollywood fue el que introdujo el beso el whisky y el cigarro el beso el whisky y el cigarro si tú lo trataba en eso en una fiesta era el whisky en la mano el cigarro aquí ok y el beso era así hombre bogart el tipo hombre bogart se metía como 10 paquetes de cigarrillos en una escena pobre ingrid berman cuando el saliento a tabaco era creo yo que era espantoso pero bueno aprendimos a través de hollywood hacer esas cosas que no te edifican que no son buenas tampoco claro entonces el licor me emborraché dos veces de esto no es para mí hasta ahí el cigarro lo aspiré me marie vomité y dije esta cosita tampoco es para mí ok entonces y ahí quedó el cigarro y el licor para nada fíjate que mucha gente podría pensar que fumabas mucho por la situación de los pulmones como mucha gente nada más se perdió no es yo conozco rodríguez de puma he seguido su carrera de repente como ustedes saben y si no lo saben se van a entrar en este momento el puma tuvo un problema muy 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 serio de salud que realmente pues se acaba se salvó se salvó porque le hicieron un trasplante de pulmones lo cual vamos a platicar de las cosas más serias que he escuchado y de las recuperaciones más interesantes yo después de saber el otro día platicaba con don francisco con don mario como como estabas antes de tu operación y verte ahorita digo guau tengo tantas cosas que aprenderle a josé luís que digo guau y ahorita lo vamos a platicar bueno pero entonces nunca fue el problema el cigarros antes fumar no era era fumador pasivo así el acuerdo que los vuelos de iberia para europa era todo el mundo fumando y dice cómo puede ser posible y la gente atrás yo no llevaba como respirar me había como ponerme no podía dormir sólo que son ocho horas la gente fumando compadre en una cabina de un avión sí no 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 es espantoso eso claro entonces sí fui fumador con ahí pasivo sí oye ahorita que me dices de europa me acordé mucho de julio iglesias como los han comparado toda la vida la voz oye la voz es impactante yo hay canciones que escucho tuyas que juro que son de julio iglesias y canciones de julio iglesias que escucho que juraba que eran tuyas para ver si un honor que tú digas pero pero y te voy a decir algo acabo de volver a escuchar varios discos tuyos la semana pasada que sabía que íbamos a platicar y escuchó ese que bruto los siempre los tuvieron muy a la par porque yo estaba en puerto rico haciendo una novela muy fuerte era el reinicio de la novela en esto rico y se puso un tema que se llama voy a perder la cabeza por tu amor que fue un bombazo en toda la américa latina y julio siempre ha sido primero que lo admiro mucho lo respeto muchísimo una carrera espectacular de julio julio siempre ha sido el rey de los covers ok cualquier canción que tú quisieras escuchar en la voz de julio estaba listo y bueno grabó voy a perder la cabeza por tu amor ahí y enseguida me puso al mismo nivel y eso fue espectacular para mí porque de la noche a la mañana yo estaba ahí con julio claro julio pasa por puerto rico y nos tomamos un café y me dice jamás puedo cometer este error porque no lo voy a grabar una cosa así que esté pegada por otro artista es vigente realmente y él lo reconoció en un tipo demasiado inteligente y sabe reconocer un error que para mí fue grandioso claro para mí fue fabuloso entonces de en adelante pues surge una amistad porque la amistad tiene eso que no no importa la distancia ni el tiempo siempre está ahí tú sabes que tienes un amigo ahí no importa si no se hablan durante años pero está entonces eso para mí es julio iglesias una un hombre de una dimensión muy muy grande cuando tú piensas en ir él viene al regreso o sea que un espíritu muy muy evolucionado muy intuitivo como dicen por ahí cuando tú vas a comprar chicles yo ya vengo haciendo bombas entonces eso fue lo que pasó con voy a perder la cabeza por tu amor en américa latina ok y siguen siendo amigos siguen frecuentándose platicando es difícil frecuentarse en esta profesión y esta dinámica de cada quien por su lado cada quien por su cuenta pero uno sabe que está ahí claro oye me encantó la idea de la situación más que la idea de 12 hermanos cómo era vivir con dos hermanos cómo era con 11 hermanos como era yo era el referí ok yo los apartaba yo siempre fui pacifista pero las peleas eran espectacular una vez un hermano mío le lanzó un cuchillo al otro y se lo clava aquí no yo me dijo que eso entonces había muchas peleas el problema de la ropa quien la hereda quien se la pasa el otro en una familia muy grande recuerdo que a mí me gustaba mucho el queso rallado en venezuela la arepa con el queso rallado los frijoles en una mesa tan grande que hay un plato con un cerro de queso así impresionante y cuando le daba la vuelta todo llegaba a mí era una brisna de queso ya no había nada para mí entonces después que pasó todo me volvió un quesómano un plato de pasta es un plato de queso con un poquito de pasta lo que me excedí en eso y me di cuenta que tampoco era bueno claro sí pero bueno como de chico siempre llegaba el plato al final de ti pues ya cuando tenía la oportunidad de comprar el queso que querías le echaba todo el que es el mundo oye cómo dormían en cuántos cuartos cómo era eso no recuerdo mucho pero si eran a camas literas eran 23 en un cuarto cuando muere papá que yo tenía seis años pues todo quedó en desbandada el mayor tenía 18 19 años era jaime vive todavía me quedan dos hermanos nada más el mayor una hermana y yo yo soy el último como crees todos se fueron guau tengo 70 y tal y eres pero de los hermanos serás el último hay más chico yo seré la producción pero un hermano mío que ya también falleció era el que iba a cantar tipo bien presentado con una voz impresionante que de noche cantábamos en las esquinas con las latas de leche esa en polvo hacíamos el bongo entonces él era el que iba a hacer una vez se prepara en una radio para lanzarlo como osvaldo ese más valdo le pusieron osvaldo robert para tener dos nombres anuncian al muchacho para el día sábado pero una publicidad impresionante y mi hermano arrugó no se presentó como crees le dio miedo escénico se puso nerviosísimo y no fue me tocaba a mí realmente que llevar el estandarte de eso de la de la música en la familia mi papá tocaba la guitarra cantaba ok viene un poco tu mamá cantaba algo un poquito pero mi papá era el que tocaba cantaba ok alguno de los otros hermanos además de que me estás diciendo tenía también talento para cantar entre los tenían pero ninguno ninguno se quiso dedicar yo oye es difícil escúchame que pensando con mis solamente ya quedan tres hermanos este es difícil despedir a cada uno de tus hermanos el ir viendo cómo se va yendo cada uno lo más difícil que yo encuentro en esta vida es el desapego el desapego a los seres humanos el desapego a las cosas a tus cosas entramos salimos nacemos morimos transitamos no nos quedamos administramos no poseemos o sea que ahora administra pero no es tuyo claro que te puede llevar ni el cuerpo entonces qué es lo que le teme la gente a más de que se le da el cob y se muere que pierdas el cuerpo pero no perdiste ni el espíritu ni el alma claro me entiendes está ahí en la esencia del ser humano entonces realmente yo no me aferré aprendí a desprenderme de las cosas y son muchos despedidas hermano son muchas fueron muchas despedidas son muchos aviones son no me gusta despedirme sino que quizás salir y no que no se den cuenta que me fui o sea que esas despedidas son terribles oye me dices que tu papá murió cuando tú tenías seis años estás muy chiquito este bueno pues además puede ser más chico de todos cómo fue de que de que fallece tu papá y recuerdas esos momentos como no mi papá quiso acabar con el alcohol y no pudo murió de cirrosis hepática que tomaba mucha caña y recuerdo lo que le daban sacaban del hígado del vaso eran alaridos pero después me sacaron de la casa hasta que él muriera y me pegó mucho que no me lo dejaran ver en el féretro no lo viste pues estás muy chico no ya lo había encerrado cuando yo llegué ni siquiera me pedí ni siquiera puedo decirle adiós eso me traumatizó me pegó mucho normalmente cuando ahora por ejemplo que has estado cerca de el fallecimiento de tus hermanos tratas de verlos antes de que se vayan vayan a no sé bueno por ejemplo en julio iré a Venezuela a cantar y me despediré de mi hermano mayor porque a lo mejor es la última pero me gusta mucho tu explicación del del apego no de cómo desapegarse de cómo no acercarse ahorita estaba pensando dije capaz que esa enseñanza pues empezó desde los seis años cuando es no puedes ver a tu papá no puedes despedirte a costum te acostumbras a vivir de una manera distinta es como entonces no me voy a pegar nada si a mi papá no me puedo despedir como pues qué otra cosa me puedo pegar no mi mamá también ahí tuve el chance de despedirme pero yo estaba grabando cuando ella murió estaba estaba en un disco pero ese momento no estaba yo ahí oye y en tu en esta casa con todos los hermanos era tenía una posición económica buena mediana o sea faltaban cosas o no faltaba clase media clase media pero imagínate murió la la mayor y quedamos 11 pero mi papá tenía líneas de autos de renta de alquiler y unos cuantos autobuses y producía cierto dinero pero mi madre cuando él muere era analfabeta no sabía ni escribir era una mujer de campo entonces cuando quedó como en las nubes mi mamá como sacas adelante a 11 hermanos todo se fue gastando se fue gastando llegaron los a muros la embaucaron por ciertas cosas con quedamos en la lona y empezamos a rodar por ahí mi madre mi hermano y mi hermana y nos mudamos mucho y le preguntaba para más porque no mudamos tanto cuando estoy haciendo amigos en un sitio entonces tenemos que mudar después no tenemos para pagar la renta por eso entonces nos vamos a otro sitio y empezaremos a ver pero realmente fue duro yo gustaba zapatos tú gustaba zapatos en donde en la calle en el valle en la calle tenía una cosita quien te enseñó a gustar zapatos yo veía que los otros muchachos es más también llevaba bolsas de los mercados me hacía mi carretilla con los patines y así era una buena carretilla ok en méxico como no sé en el resto de américa latina les llamamos diablitos no estos pues como si unos carritos de subes cajas y voltea así tú hiciste el tuyo sí 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 con patines con patines guau zapatines y que los frenos eran una chancleta de goma y repartirán como uber ahora oye y por las propinas me imagino pírez no habían sueldo de tener una propina no era muy muy fuerte pero sí eso me gusta que haya pasado yo por todo ese proceso claro porque yo digo guau de dónde me sacó dios vale de dónde me sacó dios y me puso a brillar el último ok pude ayudar a mi familia a mi mamá o sea que es una historia como que no tiene nada y de repente dice este y lo colocan ahí todo me llegó poco a poco fluiste no sé cómo no me pregunte cómo pero todo fluía ok pero sabes que dijiste algo bien interesante al principio la plática y este siempre dije que si nunca me dio miedo entrarle a nada pero te voy a explicar lo del cielo después que creces que eres famoso el no es muy importante porque el hecho de ser famoso de ser un tipo cristiano pues como que todo el mundo tiene el deber que uno le sirva y tú por el ego también de quedar bien porque todos queremos quedar bien pues empiezas a decir que sí mira te invito para esto sí como hermano sí como el sí de josé jose que le hizo mucho daño josé no sabía decir que no el pobre yo aprendí a decir que no después que me pasó esto de la operación decías que no bueno perdón me quedé pensando de josé jose que le había pegado mucho el sí me imaginé yo con el problema de alcohol como vamos a tomar vamos a una fiesta vamos sí 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 un plaza es a la otra persona pero no a ti ok siempre con plaza a los demás pero a ver interesantísimo lo que va a decir después de mi enfermedad y de volver a nacer prácticamente aprendí a decir no no por cuenta porque en mi cuerpo es frágil ahora mis defensas son bajas entonces ahí hay cosas que el licor no lo puedo tomar un tipo que está fumando voy a la otra esquina trato de cuidarme de decir que no el no para mi vida el si es muerte el si complaces a todo el mundo hermano pero lo más importante es la figura del avión de presurización si se acontece esto ponte la máscara tú primero y después se la pones a los demás es el mejor ejemplo que yo encuentro amate ama a tu prójimo como a ti mismo yo tengo que velar por mí primero para poder ayudar a los demás es lógico yo no puedo poner la máscara uno de oxígeno una persona si yo me estoy muriendo no tengo fuerza para hacerlo claro me encanta lo que sabes que con toda la gente que nos está viendo hay mucha gente que le cuesta trabajo decir no mucha gente que nos cuesta trabajo que de repente a todo vas accediendo y te vas limitando a ti y hace poco yo le decía a una persona que le costaba trabajo decir no le decía es que entiéndeme algo que yo estoy aprendiendo a mis 50 años le decía cada no que le des a alguien más es un si que te dices a ti porque luego se te olvida quién eres por complacer a todos los demás entonces cada vez que aprendes a decir no quiero esto no quiero ir a esta fiesta no quiero ir a tal o no quiero hacer tal cosa no quiero hacer tal trabajo es un sí que es a porque yo quiero descansar porque yo quiero estar con mis hijos porque yo quiero estar solo lo que sea pero fíjate que interesante que me digas que fueron muchos años para aprender a decir no porque la persona se hiere cuando le dice que no si se molesta y porque hermano es mi vida ahora yo no sé no sé de dónde escucha esto pero yo no sé cuál es el secreto del éxito pero sí sé cuál es el secreto del fracaso tratar de complacer a todo el mundo estoy de acuerdo con lo que tú que eres un tipo público si empieza a verlo lo que te mandan por ahí y trata de complacer a todo el mundo no sirve es imposible tienes que hacer lo que tú tienes que hacer tu misión alegrar a la gente descubrir en el artista la cosa más profunda para llevárselo a ellos pero un intermediario de eso entonces tú captas lo que la gente quiere saber tienes razón si no puedes darle gusto a todos eso es imposible no de cualquier manera comenten y vamos a estar los pendientes pero no puedo hacer tanta modificación oye tuviste en algún momento de esta carrera porque todo el mundo vemos las carreras y las vemos súper exitosas y tal pero la gente no sabe los pasos que hay en medio tuviste en el momento de ya haciendo el puma ya famoso ya tal un momento de quiebra un momento económico muy malo muy complicado todo en la vida es cíclico es así ok en esta pandemia aquí no sufre económicamente claro todos pero si hay ciclos en la vida que está aboyante cuando está el éxito el teléfono suena cuando está frío el teléfono se queda tranquilo ahora yo tengo que demostrar a la gente que todavía sigo en el negocio que sigo cantando porque y que no es un tipo que está desechado que para volver tengo que mostrar otra vez como si fuera de cero o pasando un examen al tipo está cantando el tipo está viajando ok está bien cómo está el salud cómo estaba como cantos a todos los hay que estar probando te todos los días un examen con los empresarios con el público pero estará cantando él no se murió entonces tengo que empezar de cero como lo estoy empezando vengo de tres a uno en justos otro en el paso y otro en san antonio ahora vamos a puebla y a merida yocatán en méxico y así ahí tengo salidas de chile argentina pero en todos tengo que probar que el puma sigue cantando guau pues yo lo tengo más que confirmado aquí contigo estoy la verdad sorprendido te lo digo sorprendido para bien de de lo inteligente del control y sobre todo de toda esta nueva etapa de tu vida tengo muchas ganas ahora de irte a ver en concierto fija ahorita que estamos platicando porque amo las canciones nunca te he podido ver en concierto y ahora cosa curiosa yo pregunto en los shows levanten la mano las personas que me ven por primera vez y son muchas las manos levantadas y le dio concha le pasaron 60 años para que vengas a ver personalmente 60 años hay gente que no te ha visto personalmente cuánto hay que cantar y recorrer para que un reducido grupo de seres humanos te pueda ver personalmente saben de puma claro francine atrás cuánto sabían de mucha gente cuánto lo vieron personalmente y muy pocos quizá digo sobre todo con o sea con perspectiva no yo el otro día escuchaba la canción de pavo real por ejemplo que que no sabía que era tuya o sea cuando la escuché dije acá claro esta canción me encanta ah es el puma ah son tantas cosas que vas conectando ahorita toda la gente que está en youtube porque esto sí es una locura todo el mundo al mismo tiempo viendo a la hora que quiere cuando quiere poniendo pausa tal escuchen sabe que me alegra mucho eso que está pasando si yo también estoy feliz que tú tienes tu propia poder tú de comunicación y tú creas tu propio canal entonces es maravilloso la torta se repartió en muchos pedacitos y es bueno muchísimo de eso exactamente pues bueno vamos a hacer rápidamente un refil lo que estén tomando ustedes vayan a hacer su refil este ponganle más vayan a no sé a checar cualquier cosa que tengan pendiente seguimos aquí con josé rodríguez el puma está interesantísima la plática y vamos a seguir así es que bueno regresamos de volada comenten por favor y suscríbanse al canal es completamente gratis y siempre lo será y si se suscriben y activan la campanita pues les avisamos cada vez que subimos una entrevista o un pedazo especial un clip regreso de así oigan el otro día me contó un amigo que estaba viendo las entrevistas y ya cuando se estaba poniendo bueno que se le congela la imagen cara y pobre ya no pudo ver lo que quedaba del vídeo bueno si a ti también te ha pasado esto varias veces te tengo un tipo para que te pongas súper vivo ve a tu tienda más cercana compra compra un sim un ephone sin un ephone recarga con un ephone ilimitado para que disfrutes de todas las entrevistas y además las comentes porque un ephone ilimitado te da llamadas mensajes megas y redes sociales ilimitadas para que no te quedes con ganas de platicar pues sabroso con lo que nos están platicando nos están diciendo ya cuando te acabes todas las entrevistas te puedes echar una serie un juego o simplemente escuchar tu música favorita pero está increíble mientras échale aguacate y limón a tu recarga con un ephone ilimitado para que sea el final de la entrevista que está buenísima conoce todas las recargas ilimitadas en www.dephone.com.mx que cantabas en las vías del tren cuando estaba chiquito que cantabas canciones de mi gracia de mejía de antonio aguilar pedro infante pedro infante sí eran mis ídolos pedro infante negrete y el cine mexicano era la influencia en toda américa latina era el clavillazo tintán tuntún tintán tuntún marta vela antonio batú el galanzate ese que pero bueno sí yo disfrutar del cine mexicano pudiste conocer por ejemplo a tintán o no sí gente que cosa curiosa yo tenía un negocio en venezuela que se llamaba la fuente que presentamos artistas y recuerda que si fue tintán para allá por cierto lo es muy pálido lo vi muy muy pálido y de ahí pues se desmejoró y se fue pero era para ver si hacía algo ahí en la fuente tintán guau qué padre fue maravilloso oye y cómo empiezas cómo empiezas a cantar mi mamá me mandaba a buscar los alimentos y eran bastante un poquito lejos yo tenía mi carga de cosas en la mano pero cantaba y cantaba me escuchaban las piedras y los rieles del tren porque pero a todo pulmón porque el cine mexicano y la cantada mexicano incluyó en toda la américa latina en hispanoamérica diría yo o sea que en méxico en cualquier rincón te encuentras un cantante con una voz es impresionante cuál es tu canción favorita de pedro infante porque te quiero imaginar en las vidas del tren cantando amorcito corazón pero de cito corazón de piedra de ser la cama de piedra la cabecera la mujer que a mí me quiera de la migracia de fejilla ok o sea que sí realmente me yo no sé que la vida misma me preparó yo yo soy un autodidacta no créeme que no estudié es como que si tú supieras la lección sin haber estudiado es como son ellos que repiten y dicen bueno ya de todo eso o estos niños que son súper dotados y se saben la lección yo me sabía todo no sé por qué no me pregunte por qué pero yo sabía mira quería animar sí como no vale yo quería que yo podía hacer cualquier cosa dentro del show business ok no hace otras ramas por supuesto pero si en el show business cualquier cosa que me pusieron por delante y conducción actuación actuación porque si te has hecho muchísimas cosas no tomaste clases no nunca cuando me dan el chance que es la televisión en vivo ok de los car martínez rosita vázquez pero muy importante pero en vivo yo buscaba el libreto y le preguntaba a los actores cómo digo esto hermano la fase como lo dice como lo dice tú lo escuchaba y yo trataba de imitar eso pero los nervios están en vivo que te equivocas y la verdad sí ya vayó así entonces no pase el examen pase eso hasta que viendo la televisión grabada ya y bueno fui el primero que se puso el apuntador con antulio jiménez pons y arcadio gamboa que memoria compadre me puse el apuntador y era tratar de seguirlo pero después me acostumbré tanto que no estudiaba yo no sabía en escribir de cine decía el apuntador también todo no y dame las pausas me dice mi nombre y así como 14 novelas tú me diciendo cuál es el tono donde me paro donde está la voy repitiendo y nada más voy aquí usando todo mi cuerpo a marcar mi expresión cambio de ropa corbata me decía el tono me decía el nombre pausa está en cámara manual de un director que se llamaba rafael quiero galgado que me decía está en islaki está esperando que va a ser camina de un lado para otro de reloj eso es esperar está impaciente a cómo va a mentir tiende la mujer aquí enfrente le dices te amo y voltea la mirada ya está mintiendo ahí la mirada es tan importante es la que te delata y la palabra más importante de decir que te salga de aquí del plexo al solar es yo te amo pero que sea creíble que te lo crea la gente en la casa el yo te amo por decirlo vaya te quiero y me quedo corto no esté adentro que salga de aquí el te amo que haga vibrar a la mujer que tiene enfrente y a la gente que está en atrás en su casa aprendí a golpes así y agradezco mucho a toda la gente que me enseñó algo guau sí porque además trabajaste en muchísimos lados bueno has trabajado en su lado si lo sigues haciendo pero bueno en todas estas novelas ahorita que estábamos hablando de pedro infante y de tintán y eras muy amigo de vicente fernández sí un hombre espectacular un espíritu inmenso inmenso hicimos una gira por eeuu de esa mausa caravana y vicente se tiraba un show muy fuerte no en una cita una caravana el suelo llenaba todo pero él bancaba la caravana con otra gente ahí éramos manuel los polivoces angélica maría chorro gente y vicente cantaba y cantaba cuando salía el enero como dos horas y media parte de todo el show no y al día siguiente en la mañana cantando en el autobús pero una voz impresionante guau de vicente qué te pasa vale entonces trataba de imitar un cantante que desafinaba mucho entonces tiraba una nota muy alta y se le caía todo el mundo tenía un sentido del humor vicente espectacular muy querido muy querido y se hicieron no solamente amigos de trabajo sino amigos de la vida si te repito que la amistad no hace falta que la frecuente ni llamadas ni nada el primero que dijo que sí cuando dice el disco y el disco de dúo después lo que me pasó fue vicente no grabamos dueño de nada vicente yo creo que es insustituible cuando fue la última vez que tú hablaste con él estuve en su rancho ahí en guadalajara lo recibió con mucho cariño yo estaba en tenía monterrey y df pero fui especialmente para guadalajara para saludarlo porque son esas cosas que tú no sabes cuánto va a ser la última vez claro esa fue mi última vez con él oye y me voy a regresar entonces a la parte de la carrera cuando empiezas con las novelas y todo ahí conociste a tu primera esposa a lila murillo sí actuando sí ella era mucho más importante que yo en venezuela aunque era una cosa de muy sensual y ver un cantante de orquesta yo entré una una sustituyendo a felipe pirela que era el bolerista entonces me costó mucho la gente los bailes me decían uno camina yo me iba para la casa hubo una tristeza impresionante pero yo me decía ten paciencia te van a aceptar me fue buscando el tono las canciones y al final la gente me aceptó como el bolerista de la villos pero ella era más muy importante realmente un excelente cantante y ahí tienes a tus primeras dos hijas a liliana y y este cuántos años estuvieron juntos realmente fueron 20 años pero fueron 10 estacionados y 10 viajando yo ok que fue el golpe fuerte en toda américa latina no paraba en el año 80 paramos un solo fin de semana como crees destruido me vi en el espejo un solo fin de semana tenia una energía impresionante y recorríamos todo todo y aparte eso que iba dos veces españa hacer promoción pero eso afecta a una relación todo no totalmente sí y con tus hijas como fue esos 10 años yo no las veía además cuando sea novela llegaba tarde ya ya salían para el colegio yo salía a trabajar casi los fines de semana y en algún momento hubo algún reclamo de tus hijas de oye papá no te vemos nunca oye si lo hubo pero ahí tiene que escoger entre lo que es bueno porque si tú eres un proveedor aparte de ser papá tienes que hacerlo entonces te repito que el mercado de venezuela un pequeño para vivir más o menos holgado si necesitabas ir a todo el éxito mundial tenías que aprovechar y es esa balance de poderse de las cosas no se puede frenar oye y después cuando te se separan se divorcian este tuviste cercanía con tus hijas o no al principio sí mi esposa este atendía lidiana lilibet estuvieron aquí un tiempo pero después hubo esa especie de intriga que no aceptaban a carolina y yo dije yo tengo que decidir y escoger donde me encuentro feliz porque si no la aceptan a ella tampoco me aceptan a mí entonces de ahí vino una separación bastante hasta el día de hoy porque no es aceptada tu esposa tu mujer entonces no sirve así claro con ahora con tu mujer en carolina tienes a génesis que fue la única niña que tuvieron no si tienes tres mujeres en tu vida sí bueno cuatro con carolina por supuesto pero estos a tres hijas te quedaste alguna vez con ganas de tener un nombre no no es algo que no es para continuar la la sangre y el apellido no se no va conmigo ok es lo que yo quiero evidentemente porque fue muy público este asunto el distanciamiento y situaciones entre génesis y tus hijas anteriores como están ahora igual hay más cercanía o no no igual ok algún día la hora a lo mejor un día la hora claro fíjate que hay algo que dijiste ahorita que me pareció bien interesante uno se separa de un lado sin querer con el trabajo con las situaciones con el fluir y por el otro lado cuando uno tiene una nueva pareja siempre la nueva pareja te va a pedir que le dé su lugar sin embargo no todo el mundo sabe darle su lugar a la segunda persona y digo segunda solamente porque es la por el orden pero no es que sea una más importante que otra simplemente es con la persona con la que estás actual y uno y si es una decisión difícil no porque es por un lado tengo unas hijas pero por otro lado tengo una esposa y otra hija y tengo que dar lugar a lo que estoy viviendo el presente me imagino mi querido jordi los hijos no son tus hijos la verdad nadie es dueño de nadie cuando ya crecen y tienen eso de razón se van a por sí mismo ya a volar quien enseñó a la el ave que cuando ya le crecen las alitas un vuelo y se vaya solo ok los seres humanos son los que queremos que está toda la familia juntos siempre juntos no cada quien tiene su su rol en la vida y su misión en la vida o sea que te repito que ese apego tampoco lo tuve claro duele al principio porque tiene como una impotencia porque no puede ser si hay otras familias que lo hacen para que no se pudo era que mi esposa trató de verdad mucho mucho en servir en servir y dar y no no fue aceptada y ahora que fue el momento de salud tan fuerte que viviste se acercaron tus tus hijas yo siempre le huí al al escándalo nunca utilicemos cosas personales para hacer publicidad siempre me abstuve de eso y yo sentía que que era como eso seguir alimentando una publicidad no carol y yo mi esposo y yo somos bastante reservados en nuestra vida privada y yo sentía que era como no sé utilizar la situación para seguir echándole leña al fuego claro estábamos hablando de la época de los 80s 90s de esta locura donde me quedé sorprendido en un año para un solo fin de semana la energía que además esa energía te la sigo viendo o sea porque digo la verdad es que la edad pues es la edad iba y yo veo realmente tu energía tu jovialidad desde que llegaste porque te digo no no teníamos el gusto de conocernos y tú notas una persona inmediatamente cuando la ves no te vi parado platicando todos estaban sentados y tú estás platicando nos acercamos hola jordi cómo estás tal tal nos sentamos me dijiste arranquemos vámonos hola la chinga vamos a darle porque lo que quiero es hacerlo bien y el tiempo que sea necesario todavía le dije yo oye jose luis es una entrevista larga me dice claro perfecto lo que quieras adelante tú la llegas el que hace la entrevista es el entrevistador que te la te la sirve para tú responder si es una verdad siempre va a ser la misma verdad en todas partes claro ya es tan difícil decir una mentira cuando vas a un sitio un país es muy complicado porque todo el mundo está siguiendo en internet tú vas a tu casa abres la puerta con la misma llave tú no cambias de llave para ir a tu casa claro utilizas la misma llave para todos los países cuando eres una verdad se sostiene sola claro tienes toda la razón y fíjate dicen que cuando una persona miente que una mentira genera siete mentiras más o sea porque dices una cosa y entonces tienes que cubrirla por otra y luego cubrirla con otra y luego cubrirla con otra y en cambio cuando dices una verdad es una entonces tienes tranquilo no oye crees que a carol tu esposa le tocó ya más fácil un un jose luis rodríguez más sencillo con no tanto trabajo con nada con la posibilidad de disfrutarlo más yo creo que si disfrutamos mucho al principio fue genial recuerdo que el primer vuelo que me acompañó era un mono motor no había copiloto yo estaba sentado en el sitio del copiloto y el piloto ella estaba atrás y cuando volteó estaba dormida profundamente y dijo guau este de la mía me va a acompañar se puede dormir la parte disfruta de que no se durmió del miedo como crees porque veía las montañas y la avioneta que se movía de un lado para otro y tal excepción y realmente no le gusta mucho volar ok y antes de esta situación médica tuviste alguna vez alguna situación estuviste cerca la muerte alguna vez no es un tipo bastante sano muy sano bueno no licor no cigarrillo no droga ejercicio buena alimentación pero tú no sabes cómo cómo viene esta enfermedad fibrosis pulmonar idiopática no saben de dónde viene cómo viene y ya viene silenciosamente hasta que ya no puedes más mi última fue en barranquilla tuve que buscar el oxígeno a un bono de oxígeno para poder terminar el show hasta ahí fue la última esa fue la imagen que vimos que dio la vuelta al mundo y todo el mundo dijo cómo está el puma no porque cuando te vieron con el oxígeno te vimos con el oxígeno pues claro que toda la gente que te admiramos que te queremos nos preocupamos yo trataba de ocultar no hasta lo último pero ya y no pude fue mi última pero es una cosa ahí eso habla también de un profesionalismo tuyo impactante porque podrías haber dicho canceló el show hubiera sido lo más sencillo antes de que te vieran pero fue agua el show y si para el show necesito el oxígeno para poder acabar el show lo hago fue una decisión una sola vez en mi vida y fue en méxico una gira tan fuerte tan fuerte porque ahí sí se hacen giras giras muy duras y esa gira no la aguante y había una cantidad de artistas invitados creo que fiesta para saber si y la gente muy importante del ambiente y yo le dije al mar ya mira no puedo literalmente no puedo si pudiera abrir la boca yo lo hiciera pero que no puedo y ahí se canceló ok única vez única vez en toda la historia de tu carrera guau porque como sea aunque sea un chiquete de voz ahí le da gente para peter más o menos ok cuál es el truco uno se sube al escenario y cuando ya no puedes es ponerle el micrófono a que la gente cante ir con tus coros una cosa mágica pasa ahí mi querido jordi tú puedes estar cansado pero cuando pisa del escenario es como que si algo sucede una cosa mágica adrenalina lo que sea cuando ve a la gente es como que te metiera un traje de un superhéroe que te da fuerza de energía y después cuando te sale de ahí te derrumbas pero mientras está ahí es mucha adrenalina sí pues sí como éste te genera y luego me imagino el bajón cuando llegas a tu hotel no puta de ser madres al piso no lo que queda de ti va a la habitación oye y en todo esto éxito pero sobre todo en los momentos donde estaba soltero en medio de esto porque yo me imagino todas las mujeres bueno no me imagino yo las veía veía mi mamá mi tía gente amigas mías el puma es que es guapísimo es que el puma y la cantada y la chingada yo me quiero imaginar arriba en el escenario la cantidad de mujeres guapas que hay abajo algún día había una línea así como de hoy la de la fila 27 chicos que venga al camerino tal si la verdad que sí sí porque pues digo al final si tú estás soltero si las mujeres de abajo están gritándote si ves una mujer preciosa como era esta y yo mira yo tenía quedaba con tanta energía que recibía como 200 personas después del show 200 en el para bajarme ok y ahí pues entraba claro yo siempre fue muy ordenado pensaba tickets a uno la tres las siete las nueve muy organizado ordenados de a una no en grupo nada que ya una nunca en grupo claro a me está viendo mi mujer si pero si no estamos hablando nada malo hay alguna parte física que te guste más de las mujeres toda la mujer pero no está toda toda la brasilera la colombiana la venezolana hay mucho pero y no te da abasto compadre como no fui contigo a las giras te perdiste de esa oye bueno entonces me voy a regresar cuando conoces a carol conoces a carol y comenzamos ya en una etapa más tranquila lo de carlos fue muy curioso como fue yo conocí a carolina cuando tenía ya 14 años estaba en un sitio que tenía una hermana de ella con el esposo creo que el menage aquí en miami son y me hace un cóctel de una cemento de un disco y hasta ahí no habla español y está en la salud de tal y que se va por nada la muchacha muy bonita y nada nos separamos y nos fuimos cada quien por su lado cuando pasan cuatro años que ella está en 19 pues ella tuvo un percance tenía dos años enterrada en su casa le mataron a la hermana y el esposo y eso fue que se traumatizó de ahí era la primera vez que salía un amigo nuestro nos invita a un sitio en fort lord donde un cóctel y unas cosas ella no sabe quién era yo pero yo sí me acordé de ella cuando la vi después de cuatro años que esta chica era la del cóctel y hablaba muy poco español no sabe quién era yo pero si cuando llegamos al sitio las mujeres alrededor de uno siempre yo no entendía pero yo no me dijiste que es ella ella cubana americana hablaba solo inglés inglés entonces ella me veía que estaba con la muchacha bailando y estaba soltero quiero aclarar algo carolina no existía en la película después de mi divorcio yo no me dividí divorcié por carolina no una mujer por otra mujer y estaba soltero entonces porque la gente cree que yo deje a la otra parte porque no es así exclusiva para ti gracias entonces bueno terminó la fiesta ella no había combinado todo el día tomó la champaña se marió vamos en la limoncina hasta acá está brico ella se duerme en el brazo mío y cuando llegamos y llegamos y le pregunto cuál es tu teléfono me da el teléfono no lo anoto soy malo para los teléfonos entonces nos despedimos al día siguiente me despierto y me vino el teléfono completo el de ella guau ahí lo noté rápido la llamé ahí empezó todo fíjate que qué chistoso no ella venir en la limusina tal conociendo a alguien más bien que no conocía durmiéndose en tu hombro y no sabía que esa dormida en el hombro iba a ser la primera de muchísimos años de dormir contigo sí señor cuánto tiempo llevan juntos 35 años guau 35 años y génesis cuántos años tiene ahora 34 por el 35 casi la misma edad este génesis también pues extremadamente talentosa no ahora la vi en de umbrella academy si guau 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 que para más una mujer guapísima 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 pues bueno lamentable la situación que pasó en algún momento con lo de mauricio islas no lamentable muy lamentable es algo que ya salió adelante ya están más tranquilos muchísimo muchísimo salir de ese hoyo casi pierde la vida la gente no lo sabe hubo intentos desde irse del cuerpo estaba destrozada pero lo más valioso de ella así en lo más eso si algún día hacen la miniserie o la docu serie lo que sea todas estas cosas van a salir todo toda la verdad de esto ella trató de irse del cuerpo en varias ocasiones y le costó muchísimo salir de ese hoyo yo creemos es que fue una una canallada fue una estupidez de muy estúpido realmente cuando le abre la puerta de tu casa a alguien que se cambiaba la ropa para ir a un sitio como abriendo la parte un amigo y que la traición viene de la parte más cercana tiene que estar junto contigo y realmente eso ya pasó perdonamos pero es tan difícil olvidar porque al principio recuerda pero te duele mucho viene la cicatriz y dice ok también pasar la página por una boca bien entonces ella le costó muchísimo de repito y para mí lo más valioso de ella fue que estaba haciendo la novela y todos pensaban que iba a renunciar a la novela ella terminó esa novela con todo lo que te pasó y eso me hizo admirarla muchísimo qué valor como estaba por dentro de la muchacha y terminó la telenovela que estaba haciendo y después se derrumbó por completo pero son cosas de la vida que sí me pregunta si me duele mucho me dolió muchísimo eso y a carolina también para superarlo como familia fue fue duro es que además yo creo que no creo estoy seguro porque tengo tres hijos que no hay nada más duro que sientas que están lastimando a tus hijos sobre todo cuando abrindo a esta amistad que no puede ser traicionada así o muy estúpido como está ahora ella ella muy bien como una campeona como una campeona y ustedes conforme a ella están cercanos la ven mucho siempre hay una conexión con la mamá espectacular ellas hablan dos y tres veces diarias que ya está en los ángeles está haciendo su vida su carrera y para encontrar el príncipe azul hay que besar a muchos sapos en hollywood hay muchos no muchísimos no hasta que llegue ese sí esperado en tu tiempo igual oye pues estoy encantado de platicar vamos a ser rápido un refil este veo que no eres muy de tomar agua vamos al refil salud salud a ustedes dígame si esto fuera tequila dígame si esto fuera tequila no bueno me he tomado yo así luego si me lo sabiendo digo no tan grandotes pero sí por lo menos uno de estos si me puede echar una entrevista completa es que pues ya llevamos un ratito de entrevista vamos rápido un refil a ustedes si les está gustando por favor suscríbanse al canal gracias es gratis y siempre lo va a hacer saludos a toda la gente a toda la gente eeuu a la gente de centroamérica sudamérica para la gente de méxico a todos muchas gracias por estar aquí por hacer este canal y este está este pues asociación tan linda entre todos y activen la campanita activen esa campana para que siempre puede llegar y compartan comprar dicho todo comenten en este caso tanto jose luis como yo vamos a estar checando los comentarios de ustedes para poder ver no lo sé yo sí yo sí yo sí y como yo te voy a pedir tu teléfono te voy a mandar yo lo que luego lo hago con con algunos invitados les mando los comentarios digo mira ves te ves te ves te ves te ves te ves o sea ya te hago un filtro lo bueno en veces sí en veces no yo te lo voy a mandar antes de uno decía el papel aguanta lo que le ponga la red aguanta lo que le ponga ahora exactamente el poder lo tiene la gente el pueblo vas a ver cómo comenta la gente aquí la gente comenta y cuando haya una plática tan abierta y tan sincera como la que estamos teniendo tú y yo los comentarios normalmente son extremadamente lindos y es la parte de las redes no que cada tiempo de comentar lo que sea pero vas a ver vas a ver que aquí la gente comenta muchísimo y eso lo agradezco mucho muy rápido un refil regresan si dejaron algo quieren ir al baño lo que sea vayan y regresen y aquí estamos pues bueno aquí seguimos gracias a la gente aquí en miami del hotel índigo y de adwell suites está precioso ustedes saben que a mí me encanta el interiorismo que me encanta el diseño que me encanta la arquitectura tienen que conocer este lugar google en lo es más lo ponemos en nuestra bio ahí la en la descripción ahí vamos a poner también los datos del hotel porque la verdad está precioso si bien a miami lo tiene que conocer y mi querido jose luis este bueno me platicabas que ahorita viene una gira importante en méxico en muchos países hay muchas cosas pero hace unos días estuve con don francisco con don mario y me platicaba me decía conoces al puma le decía no 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 lo conozco me dice lo tienes que conocer me dijo tienes que conocer al puma me dijo es impresionante lo que yo vi y vaya que ya para que te lo diga don mario que ha visto a todos los artistas y que ha hecho a muchos artistas me decía yo pocas veces he visto en mi vida alguien tan fuerte que verdaderamente como el ave fénix de un día a otro vi bueno de un día a otro pero de un momento a otro vi la diferencia me dice lo que tuvo el problema que él tuvo en sus pulmones verdaderamente era algo extremadamente serio la última vez que yo lo vi creí que era la última vez que lo iba a ver en la vida me ha sido platicando un poquito pedacitos durante la entrevista qué pasó qué pasó con tus pulmones qué fue lo que sucedió me decías de la enfermedad con el nombre tú nunca había fumado me estás platicando de esto más que pasivamente qué pasó no saben el origen si lo supieran ya tendrían la cura yo rehusé hasta lo último de estar al plante yo esperaba un milagro hay dos tipos de milagros uno que de creación ok y otro que el trasplante que utilizaron médico para crear otro tipo de milagro la enfermedad me dijiste que es fibrosis pulmonar idiopática fibrosis pulmonar y mucha gente con esta enfermedad en el mundo qué significa que tus pulmones están dejando funcionar que se endurecen hay tanto el endurecimiento que va llegando hasta hasta el final y el momento que no puedes respirar te asfixias tú puedes estar sin comer varios días sin tomar agua varios días pero sin respirar ni un minuto es lo más desesperante que yo encuentro entonces las muertes por por camaduras o asfixias son las peores ahí aparece en la biblia un lago de fuego y azufre agua y candela entonces esto de no poder respirar dios mío es tan difícil vale y la gente que está entubada que requiere de estos medicamentos y esos aparatos pues hay muchas personas que se quedan y muchas personas esperando el trasplante por eso es tan importante la donación de órganos una sola persona puede alargar la vida a 10 personas más a 10 personas órganos una sola persona y en 24 horas y el cuerpo no sirve ok hay que deshacerse de él entonces bien vale la pena donar órganos para dar la vida a otra gente empezó lento yo estaba grabando una canción que se llama los amigos y sentí que mi voz bajo se puso muy grave igual que me pasaban entonces me costaba ya llegar a los tonos altos y fue una cosa lento pero seguro esa enfermedad no se detiene como uno es cantante y utiliza los pulmones hay un fuelle de respiración muy importante ahí tal vez por eso se retrasó un poco pero yo estuve como 10 años en ese proceso a 10 años o un poquito más entonces llega cada año sentías que iba avanzando más difícil cantar más difícil dígame a la altura de méxico de bogotá o de la paz bolivia yo sentí que me moría en bolivia en la paz la gente no me entendía estoy muriendo me estoy asfixiando hasta que pude salir de eso pero esta enfermedad es bueno ninguna enfermedad es buena pero esta es difícil y el trasplante más difícil es el de pulmones es el más grande ok estábamos mi esposa y yo con el teléfono y siempre al lado de la cama esperando para ver esperando la llamada una pregunta cuando empieza la enfermedad desde el principio supiste que era esa enfermedad o una época de donde incertidumbre ignorancia incertidumbre fue mejora pulmonóloga nos dice eso es fibrosis pulmonar y hepática no hay cura para eso tuve un paciente hace un mes venezolano por cierto que se me murió entonces nos miramos las caras carolina y ya que hacemos no tiene cura wow un amigo mío que un médico argentino le ha puesto 5 bypass me dijo el doctor brossi es el que te puede solucionar y me hablaron de trasplante rehusé porque porque en el trasplante había mucho riesgo yo tenía 75 años y ya estaba muy avanzado para ese tipo de operación pero lobby y el doctor a nicolás brossi y un tren de gente impresionante porque una operación son como 30 40 personas entonces esperando la llamada porque es tan milagroso todo esto los pulmones tienen que ser compatible contigo tiene que encajar en tu horacio ok y la primera llamada fue de madrugada fuimos pasamos 24 horas esperando en ayunas y los médicos llegan en la noche y nos dicen no estamos seguros de compadre si tú no estás seguro aunque sea un por ciento para la casa yo sigo esperando no estamos seguros de que los pulmones que sean compatibles contigo cuánto tiempo pasó en la espera de que llegaran esos pulmones una vez que tuviste si quiero trasplante como seis meses ok como es que te anotan en una lista una lista y empieza a hacerte exámenes pero estás tan débil hay tres cosas que tú tienes que hacer y no puedes hacer dormir comer y hacer ejercicio llega un momento en el cuerpo se te desvanece por completo yo me convertí un niño de 22 años mi esposa me bañaba me vestía tú no podías ni amarrarte el calzado de los zapatos no tiene fuerza para nada no podía pararme no podía me bañaba con 20 litros de oxígeno cuando podía mi esposa bañarme o sea que por eso ya se merece un premio muy grande mi amor eterno ya oye perdón que me interrumpa y me imagino que debe sentirse uno muy frustrado no de no poderse bañar de no poder comer como te sentías tú en ese momento mal muy mal impotente trataba de sobreponerme pero me caía me desvanecía yo andaba con 50 pies de cable de oxígeno para poder caminar plantar por la casa porque estaba atado a una máquina esperando esperando hice los exámenes muy duro genera problemas eso con la pareja porque yo me imagino ahorita digo la gente que hemos tenido alguien enfermo yo mi mamá tuvo eficiente pulmonar entonces entiendo muy bien lo del oxígeno quizá los primeros meses está alguien ayudándote tal pero de repente cuatro meses cinco meses en la bañada en tal el me duele no puedo y la impotencia de una persona a veces puede ser que te pongas más irritable con tu pareja hubo algún momento así de entre los dos hay momentos un momento pero fueron pocos ella tiene un espíritu tan hermoso y tan de no sé de ayudar que se entregó por completo por completo por lo general en este tipo de situaciones hay una ruptura la mujer no aguanta y se va a eso voy porque era muy duro para ella y para una asistente nuestra que teníamos en casa que era de mucha ayuda también pero ella tenía la batuta de todo de las medicinas de los ejercicios de la comida del bañarme de acostarme era mío no se lo deseo a nadie fue duro fue duro llegó el primer llamado nos fuimos a la casa esperamos unos cuatro meses más más o menos la espera es terrible porque cada día te vas apagando más cada día es peor el no poder respirar que cosa tan fea compadre y ya bueno llegó esa llamada las dormidas perdón cómo era la dormida porque no podía no se puede decir es que te asfixias duerme sentado duerme práctico sentado porque te asfixias entonces ya dormía con la máquina también de noche estaba conectado ahí y la día de noche el oxígeno ahí ya no había conciertos esto fue no no ya pues completamente del último de barranquilla de barranquilla donde vimos las imágenes no podía no podían esto está de bien en pie me yo creo que no sé pc 140 libras mi cuerpo se desapareció por completo mi carne se se fueron mis músculo yo que era que le daba duro al hierro al ejercicio pues creo que nunca abandoné nunca abandoné porque yo sabía que perdón yo sabía que había un propósito que yo tenía que seguir adelante que yo tenía que seguir en el cuerpo eso me motivaba a seguir adelante fue difícil muy difícil llegaron los pulmones nicolás bros y me dijo si yo tuviera que que ponemos unos pulmones yo me pondría esto nunca supe quién fue el donante quién es todavía nunca supe de la familia no sé si es mujer si es hombre si es adulto si es joven lo cierto es que me volvió la vida me largo mi tiempo en el cuerpo por eso es que yo vivo el aquí y ahora cuando tú me dices vamos a hacer algo bainado como hacerlo ya porque yo el mañana no no sé no lo tengo ayer se fue mañana no está hoy está conmigo entonces el aquí y ahora es tan importante el vivirlo intensamente por eso cuando me dijeron de la entrevista contigo de dale no pude porque no podía pararme ayer pero hoy sí vamos a darle ese hombre valioso muy valioso es un comunicador estupendo ok porque yo me disparaba el otro rollo de todas esas cosas de televisa y ya aquí estamos dándole gracias a dios ahora las cinco preguntas que uno se hace como cuándo donde por qué y para qué para qué sé que muchas personas se han inspirado en mí para operarse han salido bien yo he mandado como a unas 10 personas con una amiga mía y todos están vivos porque pudieron hacerlo a tiempo una amiga nuestra de chile cuando menos lo que estaba pasando sal de ahí toma el avión y vente ahí está viva un amigo nuestro actor también conversamos y había una inspiración que yo le he transmitido a ellos el valor que hay que tener para enfrentar esto ok es simplemente o al trasplante o mueres cuando mi bros y me dijo mira si no te trasplante vas a morir tiene 75 que espera bueno 75 puede haber 15 más está bien está buena la operación hasta que decidí hacerlo pero como me deterioré tanto los exámenes eran durísimos para ponerme donde estaban las cosas para la radiografía todo era más latoso era más complicado no tenía fuerza me asfixiaba cuando me ponían horizontal fue porque esperé mucho ray por eso le digo a las personas si puedes hacerlo un buen seguro por supuesto porque si no te desbanca te arruina dios primeramente la fe es súper hiper importante en esto sin fe yo creo que es imposible vivir en la vida hermano antes de que llegue el trasplante sin saber si va a llegar o no los pulmones llegó un momento dijiste ya ya estoy ya no quiero vivir no abandoné nunca no abandoné y antes de la operación cuando ya llegan los pulmones y te dicen si yo me pusiera unos me pondría estos pues debe ser muy fuerte entrar a la operación porque no sabes qué va a pasar no que hiciste antes que le te despide de tu mujer te despide tus hijas de tus seres pero yo tenía fe de que iba a volver después que salga de la operación tú estás entubado las manos amarradas pero yo le hablaba con los ojos a carolina para que me desataran para que me dieran una cosa para poder escribir efectivamente me quitaron las las amarras esas y empecé a escribir de lo que yo quería al segundo día me quitaron el tubo que le escribiste de todo lo que necesitaba necesito de esto cuida este voltea me me duele esto que para comunicarme no podía comunicarme cuando me quitaron el tubo compadre y respiro wow qué maravilloso eso fue es la vida porque es el soplo de vida que le da dios al ser humano que el soplo de vida que el espíritu es el oxígeno ok ahí volví a la vida empecé a respirar después de eso pasaron algunas cosas en el camino en la recuperación que ahora otro programa para contarlo pero gracias a dios al donante la familia del donante la gente que oró por mí la gente que intercedió a mi esposa a mi hija y a todos los que pudieron posible esto yo estoy totalmente y eternamente agradecido seguir viviendo eso es una emoción muy grande cuando tú ves donde te sacó dios y el sitio que tiene que estar igual para que la prepotencia para que el orgullo para que la vanidad para que la pompa para que la mentira para que que me llevo ahora ni el cuerpo no es tuyo nada te pertenece es lo que te decía antes te lo repito entramos salimos nacemos morimos administramos no poseemos transitamos no nos quedamos todo el mundo va de paso y nadie es eterno sólo dios sé que esta fue mi lección de vida y por eso en cada entrevista yo trato de transmitir esa fe a otras personas que están esperando un trasplante cualquiera que sea una vez que ya tienes el trasplante que fue lo primero que pudiste hacer que antes no podías hacer que hiciste guau porque hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos todos los días el respirar el tomar oxígeno parece que es no es una divinidad es algo guau sentir el oxígeno en tus pulmones y sentir que es la vida misma eso es espectacular los médicos no me garantizaron que yo podía cantar no hubo una garantía para mí era lo de menos en ese momento sí en el vivir primero y después a ver si podía cantar empecé de cero como un niño aprender a hablar ok pero fíjate que es un proceso yo estuve fuera en el contexto como cinco años y después viene la pandemia y pum retrasa todo más pero fue para seguir aprendiendo aprendiendo mi cuerpo a empezar a hacer ejercicio otra vez a buscar el el puma de ayer el josé luís de de ayer también para ver si lo podía traer al presente no me salía nada vale no me salía nada de la voz una cosita muy muy infinita porque el que donó los pulmones no creo que la cantante porque empecé de cero totalmente a educarme la voz con amigos como josé miguel profesor de canto muy querido y ayudándome ayudándome poco a poco es como aprender a caminar otra vez aprender a respirar aprender a ensanchar otra vez los pulmones aprender a sostener una simple nota ok y bueno dios hizo el milagro completo cuál fue el primer concierto que volví a hacer después con pulmones y miami no fue aquí en miami como fue para que la cura espectacular espectacular era una sensación tan es inexplicable que tú estés al borde de la muerte yo te levanta te pone y otra vez frente a la gente guau qué maravilla que es lo que ha hecho toda tu vida yo no sé hacer otra cosa sino esto por eso cuando me ha metido a hacer otras cosas me va muy mal porque lo que sé hacer es esto oye y vas a querer conocer o porque tengo entendido que después de un cierto tiempo me encantaría ya se puede saber quién fue el donante es así o no sí pero si la familia no quiere compadre no pero si me gustaría claro para que sientan los pulmones si es su hijo si es el esposo si cualquier persona ok que lo sienta en la respiración que yo siento no sé si estás en una pregunta muy loca pero siempre me la he hecho cuando una persona tiene un órgano de otra sientes un poco del alma de otra persona o eso es sólo de hollywood no sé soy hollywood en sé yo soy yo de mi personalidad yo he cambiado es como un auto le cambié una pieza por otra me cambiaron una pieza por otra que no servía pero no me no me pusieron el alma de la otra persona el espíritu de la otra persona porque no es así es que tengo preposiciones y sueño absolutamente nada ok yo yo la verdad estoy encantado siempre digo que estoy encantado con la plática pero ahora no sólo estoy encantado con la plática estoy encantado con este milagro ahora tengo tantas ganas de ir a verte a un concierto yo me imagino que hay tanta gente que está escuchando si se quiere ver porque aquí ya no solamente es la carrera todas las canciones todo lo que hay atrás todo ese talento sino ahora además hay una segunda oportunidad de ver algo que ya no solamente es toda la parte de talento sino también un milagro de la vida y de un trabajo de tu esposa tuyo de tu alma de decir no suelto y aquí estoy y yo creo que va a ser muy interesante poder ir a verte en cualquier parte del mundo que nos estén viendo un para seguir disfrutando y después de escuchar esto dices guau o sea las canciones te saben a un distinto no es como escalarlas yo humildemente estoy a prueba a prueba del espectador claro si sirve no sirve si sigue no sigue uno siempre está ahí en el ojo del espectador y tiene el derecho adquirido de hacer así o así es como un tipo pasa cinco años haciendo la película una producción extraordinaria la gente tiene el derecho adquirido pagar diez dólares o lo que sea y decir no me gustó el no me gustó fueron cinco años de trabajo del tipo es una producción impresionante pero yo creo que esa humildad y esa sencillez es lo que le hace una persona de tu nivel todos los días salir a dar lo mejor porque lo que queremos porque cuando uno yo siempre sirve la idea que cuando no cree que ya haces algo muy bien va a haber mil personas y mil pero mucha gente alrededor qué va a pasar porque hay que ser siempre una nueva prueba de ti no una prueba beta de ti siempre viendo que puede ser mejor y siempre sabiendo que no necesariamente le va a gustar a la gente que está enfrente lo que tú hagas el torero va solito a lidar con el toro el boxeador le sacan el manquito y es él y siempre está ahí la gente jugando pero hay dos tipos de personas el jugador y el espectador el espectador escogió paga un ticket y ve lo que hace el jugador se puede emocionar o no pero el jugador es el que arriesga a perder o a ganar ese más emocionante tú eres jugador yo soy jugador y estamos de este lado arriesgamos a perder a ganar siempre pero es mucho más emocionante qué día fue tu operación el 17 17 si el 12 en diciembre no de los 12 17 17 del 2017 te quiero hacer un pequeño regalo que no es un regalo nuestro es un regalo tuyo que tú hiciste nada más que lo hiciste previo y lo tengo aquí salgo extremadamente sencillo visualmente pero creo que de las cosas más importantes que yo he podido tener en mis manos y ahora espero que sean las tuyas caramba es es un acta de nacimiento de la república de venezuela guau república de venezuela consejo municipal del distrito federal dice acta número 5802 5802 se hace constar que josé luís rodríguez gonzález hijo de josé antonio rodríguez y ana gonzález el día 18 del mes diciembre del año 2017 en el hospital jackson memorial de miami ha vuelto a nacer guau queriendo teniendo una segunda oportunidad de vida y regalándonos la oportunidad de seguir disfrutando de su incansable talento calidad humana y trabajo y ese no soltar es lo que hoy celebramos una tienes un acta de nacimiento original y nosotros y yo quiero regalarte esta nueva acta de nacimiento naciste en el 43 3 14 de enero del 43 pues este es tu acta de nacimiento del 2017 del segundo nacimiento de tu segundo nacimiento qué lindo vale no eres un crack lo máximo y me gustaría nada más que la firmes como normal y donde la firmo aquí y yo espero que estos 15 años que decías con tu doctor se conviertan en 20 25 en 30 en los que sean necesarios pero sobre todo escuchándote y conociéndote josé luís sé que cada momento cada minuto es a full como me lo estás diciendo me emocionaste y uno a estas alturas de la vida pocas cosas lo emocionan eres un gran conversador yo no le llamaría entrevista sino que creo que es una conversación grata muy grata por cierto donde no fuiste incisivo ni fuiste demoledor ni trataste de tirar golpes bajos sino simplemente creo que son dos personas que se empiezan a conocer gracias podemos como el final que dijiste homie bogart de casa blanca usar esa última frase creo que es el inicio de una bella amistad amén gracias gracias a ustedes muchas muchas gracias wow estoy muy emocionado de le compartir si están sintiendo lo mismo que nosotros y muchas gracias y sigan sigan vayamos el siguiente concierto en méxico voy a estar en primera fila ahí contigo méxico df perfecto y ustedes en cualquier parte del mundo aprovechemos esta oportunidad gracias muchas gracias por tu tiempo muchas gracias y nos vemos en la siguiente chao un efoni limitado presentó i